Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. La nueva temporada de grupos en Iglesia Vida ha llegado. Y queremos invitarte a que asistas a uno de ellos y formes parte de esta gran familia. Para mayor información, acércate a nuestra expo de grupos, acá en Iglesia Vida. Porque la vida en grupos es mejor.